esta gente como estamos bienvenidos a un capítulo más de captar su base 20 soy ambos y vamos a lanzar ese step vamos a ver con toda la fe del mundo ojalá salga algún alemán nuevo lanzando con fe como dice el gran toretto con fe y con el poder de la familia vamos mi casa vamos vas a Roberto vamos tuve fe como dice el gran toretto tuve fe buena tío bien gente espero que les haya gustado el video y nos vemos en la próxima cuídense nos vemos chao vamos